muy buenas a todos como están soy matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta partida del xcom 2 world of the chosen versión 2024 incorporando 130 mods y aquí estamos bueno donde nos habíamos quedado en esta misión que tenemos nueve turnos para llegar hasta aquí no sólo llegar hasta aquí sino tener que bueno al menos intentar rescatar al VIP así que vamos a ver cómo lo hacemos la prioridad número uno es sacar a los soldados de aquí y obviamente hacer la misión sería lo óptimo pero no nos sobra el tiempo si tenemos que gastar uno o dos turnos para para pelear con los aliens que nos encontremos y demás no nos sobra el tiempo así que vamos para allá me acomodo y vamos a empezar tenemos turno completo no quiero romper la ocultación vamos a venir con Kyra Williams por aquí estamos todos en ocultación ahora con la segunda carga que nos habían dado en esta misión nos vamos a poner por aquí hay un robotín me vio o no me vio no vale como es el sistema acá yo creo que acá que es esto es como una pantalla pero yo yo creo que podría romper la pared con una tratar de sacarlo por atrás que puede tirar granadas así que eso si pongo a todos juntos sería un problema importante vamos a venirnos hasta aquí sin romper ocultación por ejemplo yo acá puedo llegar pero tendría que romper la ventana no y eso me quita los dejas jodidos así que nos venimos por acá y nos venimos hasta aquí de acuerdo hay y encima hay como dos o tres por ahí más el robotín vamos a analizar en este turno como tenemos que enfrentarnos al robot si o si bueno ya nos vio no sé si me va a tirar o no bueno ya tenemos un herido bueno acá a ver vamos a analizar un poquito la situación de de sacar si acá podríamos sacar por la pared de atrás al llevar al caso al VIP a ver el 5 tendríamos que moverlo todavía no puedo usar su fuego el alma queda un turno y ya tenemos comprometida a esta chica si la ponemos acá uy no quería hacer eso el que se vea ahí de arriba ah no me va a tirar por arriba a ver qué pasa bueno bien por lo menos una buena tenemos a la vanguardia herida que tiene la habilidad de que la cobertura parcial por lo menos cuenta como cobertura completa y tenemos a un sectoide y otro que está en la posición de altura que nos puede tirar a ver este vamos a hacer lo siguiente vamos a venirnos con el no podemos venir acá necesito mantener una granada para a este estaría bueno tirarlo de un granadazo romperle el techo y tirarlo abajo granadazos que tenemos a la que ya tiró creo yo ¿no? ¿no? eh Williams por lo menos para ver si tiene granada si tiene granada para romper la pared del VIP tenemos un uso de granada con Barquisep lo que pasa es lo siguiente a ver yo me muevo y tiro granada me gustaría curar a esta y ya no podría moverme y tirar granada lo que tenemos que hacer es confiar en la puntería bien bueno por lo menos saco un problema encima a Musenko no le voy a sacar la ocultación en la media de lo posible afirmativo en camino me voy a acercar porque en el próximo turno tiene fuego del alma y también tiene granada cegadora por si el sectoide me hace un control mental entendido en movimiento alguno ¿no? no es una buena posibilidad tirarle la verdad 25% así que lo vamos a poner en guardia pero oculto bueno si se mueve estoy vigilando debo creo que no es mejor avu al que no es que no es poder Es riesgoso. Y tampoco le voy a matar, me parece. Podría tirarle una granadita después. O primero tirarle una granadita. Yo creo que sí. Es hora de que Musenko salga de su ocultación. Afirmativo, en camino. Para que le deje este lugar al que pueda tirar la granada. Y tenemos la otra granada. Se la va a jugar este. Pero nos la vamos a jugar a que podamos matarlo en este turno. Rompiéndole la cobertura. ¡Vamos! Musenko puede tirar. O puede tirar un fuego el arma. Tira un fuego el arma. Tu carne es débil. ¡Opa! Ha esperado un poco más de daño. Bueno, mira Chica Bueno, este también, tuve que tirarle Bien Solo lo mejor, me han pillado Vale, pues Tenemos 7 turnos y tenemos ahí Nomás la salida Así que Vamos a tratar de Colocarnos en una posición donde podamos tirar la granada el próximo turno En mi camino Vale, pues No sé correr y disparar al pedo, pero bueno Vamos a aprovechar y a recargar ¿Estás listo para rock? ¡Vamos! ¡Vamos! Si esto no funciona Me parece que el VIP Uff, esto está Esto está su... No, no sé si el VIP lo vamos a poder salvar, eh No sé si el VIP lo vamos a poder salvar Allá voy Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar Pero... ¡Tiene una pared que... no tengo más granadas! Evidentemente había una doble pared o algo así No sé si el VIP lo vamos a intentar Intentar, lo vamos a intentar Intentarlo, vamos a intentar Intentarlo, vamos a intentar Intentarlo, vamos a intentar Vamos a intentar No quiero... No quiero... Podría adelantar este casi hasta... De ahí Pero... ¡Cargado y listo! ¡Están moviendo alrededor del lado! ¡Tenemos la V.I.P. en la torre! El Flototo es armado. Viva asegurado. ¡Vamos a un momento de extracción! No me voy a quejar. Bueno... ¡No me voy a quejar! Vamos a ponernos bien. A ver acá... Desde luego. Tiro desviado. Tiro desviado. Tiro desviado. ¿Qué esperabas? Podemos poner a este en el cubierto. Llegó el caso. O darle un uso a este. Bueno, creo que tengo cubierta la situación. A ver, vamos a esperar darle a este. Bien. Porque si no funcionaba eso... Tengo a Musenko que tenía el éxtasis para... Aturrirlo. Y no lo podríamos haber matado, pero tampoco él nos podría haber hecho daño. Así que estaba cubierta la situación. Bueno, tuvimos suerte de... Ahí. De que el Flototo desaparece. ¡Estoy en el cubierto! Bueno, parece que no hay más enemigos en el mapa. Pero van a caer. Menas 15. Detectamos un transporte. Vamos a ponerlos en posición de que en el próximo turno podamos... Voy a la ubicación designada. Se escapa a los civiles. A ser guardia, ¿no? A ver qué aparece. Bueno, a este tampoco. Pero lo llevamos hasta allá. Esperemos que no haya nadie por ahí. Joaquín Castillo. A darles una bienvenida. Y esta sí que no llega a ningún lado. Llegamos. Vamos para poder ponerse en guardia, ¿no? A ver quién cae. Dos o tres. Uff. Un robot. Un robot. Un robot se puede poner en guardia. Eso puede ser complicado. Un robot. Un robot. Un robot. Un robot. Y un tonto. Esta bien. La pelotita esa. Pero... Nos podríamos ir. Yo creo que... A ver... Con esta se. Con esta se. Con esta se. Nadie se puso en consequences. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No lo mataron! ¡No flipeo! Casi que hago mal la misión. No vi cuando se puso un guardia. ¡El VIP es la salud y imposible para evacuación! ¡Llega! Puede correr y disparar incluso. ¡Lle a la izquierda! ¡Lle a la izquierda! ¡Lle a la izquierda! ¡Roger eso! ¡Lle a la izquierda! ¡Lle a la izquierda! ¡Ahí voy! Bueno, tuvimos suerte en el sentido de que se rompió la pared, al final se rompió, y que no mataron al vip. Lo trajimos de vuelta, un poco madullado, pero lo trajimos de vuelta. Muy bien, en lo que son los soldados, el robote le pegó un golpe. El héroe y el vip, el científico. Adven no tiene nada que hacer contra nuestras fuerzas combinadas. Hola, comandante. Los trabajos avanzan a buen ritmo, pero hay que hacer para completar mi investigación. Y un ingeniero, pero estábamos en la búsqueda de otro. He estado rebuscando en los viejos archivos de datos que guarda el jefe central. Bueno, tenemos ascenso para este. Siempre vigilante. Si ojas todas tus acciones en movimiento, se te concede un disparo de guardia automático al final del turno. Está muy bien esto. Fuego de cobertura. Activa los disparos de guardia, no solo en movimiento, sino en otras acciones, cuando van a tirar. Y devolver fuego, cuando le disparan, dispara. O fuego rápido, dispara dos veces seguidas contra un enemigo. Esto está muy bien, eh. Lo que pasa es que... Estas de abajo serían las habilidades extra, que yo quiero ir sacando después. Primero quiero sacar las habilidades propias de la clase. Y en este caso, de estas tres... Bueno, me gusta más esta. Siempre vigilante me parece la más interesante. Para esto necesitamos un centro de entrenamiento para poder ponerle habilidad extra. Bueno. Luego tenemos al Shimusenko, que ha ascendido. Demencia. Debilitante ataque telepático, que puede infligir diferentes efectos negativos, incluido el control mental del objetivo. O... Concede de inmediato una acción de modificación a un compañero cercano. Las dos están bien, pero... Vamos con Demencia. Kyra William, la vanguardia. Seis días heridas. Cinco días heridas. Pistol Ace. Ace de la pistola. Gana más diez de puntería y crítico cuando usa pistolas. El bonus se incrementa con mejores pistolas. Defender. Gana una de armadura y más cinco de defensa. Cuanto mejor es la armadura, mejor es el bonus. O... Piercing Spears. A ver... Enfile de asalto. Bullpup. Sniper. Y... Vector Ripples. Ganan... O sea... Rompen armadura. Está muy bien esto. Lo que pasa es que yo uso escopeta con los... Con esta gente. Voy a poner defender. A mi me gusta con los... Van Walle usar escopeta. Y tenemos un nuevo soldado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a ver... Eh... No estaría mal tener otro médico, la verdad. Joaquín Castillo. A mi me gustaría tener... Aunque sea uno de cada clase. ¿No? Y no... Pero... El Medical Markman es... Muy importante. Y no podemos... Eh... Mandar siempre a... A... Se va a cansar. Lo vamos a tener... Cansado varios días. Hasta ahora viene bien. Para la próxima misión está. Pero ya si lo mandamos en una más seguida. Se va a cansar un rato largo. Así que necesitamos otro Medical Markman. Necesitamos... Tener cubierto el tema de la curación. Porque acá tenemos una variedad de enemigos mods. Que... Lo que hagamos, lo que hagamos. Siempre nos vamos a llevar algo de daño. ¿No? Este... Nos vamos a llevar más daño de lo habitual. Las misiones. Muchas misiones. Así que... Y soldados... A ver... Soldados para... Para... Para curar. Tenemos... Bueno... El especialista clásico. ¿No? Que ya... Pero de entrada... No tiene muchas posibilidades de curar. Tiene que ascender. Pero vamos a necesitar un especialista clásico. Principalmente por las tareas de hacker. ¿No? Que no. No tenemos... En otra de las clases mod. No tenemos características de hacker. El Medical Markman. Es el mejor médico que tenemos disponible de entrada. Y después tenemos también... El... Valkyria. ¿No? Que puede curar. Sin necesidad de bautiquín. Con un drone. Pero solamente aquellos soldados que estén... En un rango máximo de 10 casillas. Creo. No más que eso. Lo cual también... Eh... Bueno. Es para misiones... Viene muy bien para misiones sin tiempo. Pero... Cuando hay que curar a uno que está lejos. No sirve. Así que yo creo que vamos a tener... Necesitamos dos Medical Markman. Y ya con eso... O mandamos uno. O mandamos al otro la misión. Y después vamos sacando el resto de las clases. ¿No? Necesitamos a alguien que tenga un granadero. O un rocket man. Alguien que tenga explosivos. Necesitamos también. Pero bueno. De entrada. Otro Medical Markman. Es importante. Ya lo iremos editando. Entre capítulo y capítulo. Voy editando. Si hay que editar algún soldado. Y... Bueno. Vamos a... Retirar estos escombros en cuatro días. Después pasamos el ingeniero a... A los anillos de la resistencia. Al anillo de la resistencia. Para ver si este apoyo tecnológico. Esta operación encubierta. Se hace más rápido. Y... Y podemos contar con ese ingeniero extra. Más rápido. ¿No? Pero primero... Retiremos aquí los escombros. A ver si podemos ya con los suministros que tenemos. Y lo que nos da este... Retir los escombros. Poner la academia de oficiales. ¿No? Que ya tenemos sargento. No. Pero... En breve tendremos algún sargento. Y podremos... Eh... Le dar cinco soldados por misión. Suministros. El suministro viene bien. Pero vamos un poquito con los reclutas. Otro avance igual. Vale. Comunicaciones de la resistencia. Armas magnéticas. Está inspirada. Ahí la tengo que hacer. Son... Es poco. Armas magnéticas. 12 días. Es poco. También que tenemos a... A los científicos. Están ansiosas por empezar, comandante. Comandante. Ya podemos trabajar para establecer contacto con los grupos de resistencia local que operan en regiones de la región. Estaría bien. Contactar. Pero primero vamos con los reclutas. Y después tal vez contactamos esta región. De acá abajo. Bueno, tenemos los escombros alienígenas. Tenemos 35 suministros recuperados. Vamos a poner aquí... El ingeniero. A ver cuánto se acelera esto. Cinco días. Está bien. Cinco días. Acá iría la enfermería, yo creo. Podemos poner la escuela de tácticas de Rilla. Va a tardar 14 días. Si le pongo ingeniero va a tardar menos. Pero como todavía no tengo el sargento... Bueno, que se vaya haciendo. A ver si en la próxima misión podamos conseguir el sargento. Y vamos a ver qué misión nos tocaría para el próximo. Tenemos a los reclutas que después podemos editar un poquito. Dos reclutas. No es mucho. Pero bueno, vamos a contactar aquí. 40 datos. Es poco. Tres días para la entrega de suministros. Diez días para las armas magnéticas. Tres días para que llegue el ingeniero. Además tenemos al samurai en la operación encubierta. Tenemos dos medical matchman. Ya tenemos al vanguardia de vuelta. Ahí está. Bueno, llegó la misión. La que aparece siempre también en el primer mes. No hay de qué, Madre Loba. Madre Loba. Y se pudre todo ahora el escapamento. Enorme señal procedente de la Torre de Red Advent. Bueno, operación asesino hueso. Objetivo Resistance Fortress. Fortaleza de la resistencia. Un objetivo de mod. De este mod que haría nuevo tipo de misiones. Así que, bueno. Esta misión que vamos a hacer en el próximo capítulo. Va a ser muy interesante, creo yo. Porque por un lado, tenemos un objetivo nuevo. Que vamos a ver. Y por otro lado, también va a haber una sorpresa en esta misión. En esta primera misión de Represalias. Así que, lo dejamos para el próximo capítulo. Y vamos a ver cómo nos va. Y probablemente también nos aparezca el primer elegido. Muy probablemente, seguramente. Bueno, muy probablemente. No es seguro, pero es muy probable que nos aparezca el primer elegido. Pero, que en este caso también. Como no estamos jugando en el modo historia de partidos abandonados. Realmente es aleatorio el elegido que nos pueda aparecer. No sabemos cuál de los tres elegidos nos va a tocar. Para ser el primero a enfrentarnos. El cual es el que está por esta zona. No lo sabemos. Lo vamos a descubrir en la próxima misión. Que ya les digo que va a estar interesante. Así que, espero que les haya gustado. Les mando un saludo muy, muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!